Martín Borja está en Tafidijo, tenemos imágenes de lo que está sucediendo, si no me equivoco, en la plaza principal, en la plaza Mitre. Esto tiene que ver por la concentración que se dio, recuerdan, la polémica por la cantidad de jubilados y pensionados. Bueno, ahora Tafidijo ha implementado la fumigación en distintos sectores de la ciudad y ha incorporado el banco móvil. Martín, lo escuchamos. Omar, exactamente, nosotros estamos con el móvil en vivo de los primeros desde la plaza principal de Tafidijo, que es la plaza Bartolomé Mitre, en donde ustedes ven que están estos cuadros pintados sobre la vereda, cuadrados, para más que nada identificar la distancia de un metro, un metro y medio, entre aquellas personas que están previas a entrar a los cajeros automáticos que ha instalado el banco macro aquí, en la localidad de Tafidijo. Incluso hay unos aspersores que rocían a las personas antes de ingresar a los cajeros automáticos con agua y alcohol, ¿no? De un censor ahí justo lo están viendo, ¿eh? Una de las mujeres que está por ingresar a los cajeros automáticos, es decir, personal de la Guardia Urbana de Tafidijo, el tráfico está cortado y esto más que nada sirve para desconcentrar un poco, descomprimir el sector bancario que tiene esta ciudad. Aquí a mi lado está el Intendente Javier Noguera. ¿Cómo está, Intendente? Bien, encapuchado acá también. Exactamente, no queda otra, ¿no? Así es, así es. Bueno, esto sirve más que nada para descomprimir todo aquel sector bancario, ¿no? De Tafidijo, de la Avenida Alem. Así es, efectivamente, ¿qué tal? Buen día, buen día a la audiencia, buen día a Omar y a los compañeros que están en el piso. Así es, efectivamente, hemos sacado de la zona del microcentro tafiseño, de la Avenida Alem, de la zona bancaria, estos cajeros para descomprimir casualmente esta zona que estaba no solamente muy demandada, sino que nos hizo incluso tener que cortar la calle, la Avenida Alem, para poder ordenar la fila de la gente que va a usar los cajeros. Así que, bueno, agradezco al Banco Macro que ha tenido, en este caso, la deferencia de hacernos llegar este tráiler con dos cajeros y una oficina que nos sirve precisamente para descomprimir en aquellos días de pago la zona donde tenemos mayor demanda en este momento. Este tráiler está operativo desde el viernes, ¿no? Si no me equivoco. Así es, desde el viernes a las 10 de la mañana. ¿Y hasta cuándo? Bueno, hasta acá no tenemos fecha. Nosotros venimos hace ya cuatro años pidiendo cajeros en la ciudad de Tafibiejo y, en consecuencia, para atender a esa demanda que entendemos es absolutamente insatisfecha acá en la ciudad de Tafibiejo que se ha traído esto. Así que esperamos que se quede hasta que esto se normalice o hasta que se instalen nuevos cajeros que puedan resolver la fuerte presión que hay en este momento sobre los cajeros. ¿Operativo a las 24 horas? ¿Operativo a las 24 horas? Así es. Omar, el intendente lo está escuchando, ¿eh? Hola, intendente. Buen día, doctor. ¿Cómo anda? Buen día, Omar. Muy bien. Bueno, hacía hincapié sobre un comunicado sobre lo que no se puede realizar en Tafibiejo. Recordamos la apertura de bares, de restaurantes, solamente con delivery, lo mismo que la venta de respuestos para distintas actividades, sí, la flexibilidad para los jardineros o aquellos trabajadores ocasionales que tienen algunas actividades en la provincia de Tumán. Pero me quiero detener en esto del Banco Móvil. ¿Allí también pueden cobrar jubilados y pensionados? Sí, todas las operaciones que el Banco Macro lleva adelante, desde los bancos en general, desde acá de la ciudad de Tafibiejo, pueden realizarse. Hay una minuta también de otras operaciones que van a seguir aumentándose en el devenir de los días, ¿no? Y otras medidas en la lucha contra el dengue y el coronavirus, porque Tafibiejo tiene ingreso masivo por Diagonal, por Constitución, Camino a los Nogales, por la cantidad de barrios privados, Camino del Perú. ¿Qué medidas se van a implementar en los próximos días también en la lucha contra el dengue y coronavirus? A partir del día de hoy, nosotros estamos ya instalando en los principales accesos a la ciudad de Tafibiejo, así como tenemos dispuesta en los bancos y en los lugares donde mayor cantidad de gente se congrega, en los accesos a la ciudad de Tafibiejo también vamos a estar disponiendo de arcos desinfectantes, como tienen actualmente las fincas de Citrus, para desinfectar los accesos a la ciudad. Van a ser cuatro arcos inicialmente que van a ir a reemplazar al trabajo que se está haciendo en este momento de manera manual que llevan adelante los operarios nuestros de la municipalidad para desinfectar los vehículos que ingresan a la ciudad. Al mismo tiempo también, durante la semana, vamos a llevar adelante todos los operativos que venimos llevando adelante, no solamente de vacunación, donde ya hemos completado prácticamente al 90 y pico por ciento de los pacientes en riesgo, sino también vamos a seguir adelante con las campañas de fumigación. A ver si recuperamos ahí el audio. A ver, ahí, ahí, ahora sí. Yo lo escucho bien, ¿no? Sí, sí, ahí se pixeló un poco la imagen. Decía que no solamente nos preocupa la situación del COVID-19 y las acciones que estamos llevando adelante en ese sentido, sino también y muy especialmente el tema del dengue. Así que también a partir del día de hoy, aunque ya lo veníamos haciendo de la semana pasada, vamos a seguir adelante con los dispositivos de fumigación. En este caso de fumigación también con un equipo especial de drones para acceder a los lugares a donde los camiones y las camionetas nuestras no están accediendo a la fumigación. Así que la batería de acciones sanitarias claramente ha alterado la agenda municipal y nos hemos concentrado en este momento en cuidar efectivamente la salud de nuestros vecinos. Bien, lo último muy cortito, Javier, a ver si tenemos otra definición hace minutos. Con el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, nos decía que está elaborando un proyecto para acercarle al gobierno provincial en cuanto a la flexibilidad de algunas actividades que tienen que ver más que nada al aire libre, la cantidad de personas que hacen actividad física en la avenida Presidente Perón. En Tafi Viejo, bueno, vemos mucha gente haciendo actividad física en la Ruta 9, entre la capital y Tafi Viejo, vemos mucha gente haciendo actividad física en la Diagonal, en la plaza principal, en algunos clubes, en Lomas de Tafi. ¿Hay posibilidades que se pueda flexibilizar la posibilidad controlada, guiada, de actividades al aire libre, no masiva, pero sí seleccionada? Se ha, hasta acá se han venido elevando distintos tipos de propuestas al respecto. Yo entiendo que la salud de nuestros vecinos no solamente tiene que ver con el dengue o con el COVID-19, sino también con el estado físico de nosotros, así que es importante la actividad física. Hay que ver, hay distintas experiencias, me gustaría mucho conocer a mi colega Mariano Campero, todavía no la conozco, ver qué es lo que propone, ver si son medidas que puedan ser, primero, puestas en práctica, ¿no? Porque la dificultad que tiene esta propuesta es que generalmente son difíciles de cristalizar en los hechos. Ojalá que podamos hacer algo así y encontrar una solución alternativa para todos aquellos que necesitan de la actividad física y necesitan del espacio público para moverse. Bien, hoy todos los clubes y todas las sociedades están cerradas, ¿no es así? Para ese tipo de actividades. Así es, en Tafibiejo están todos los clubes cerrados, todas las actividades en ese sentido no están dispuestas y tienen que ver precisamente, digamos, con el control que se ejerce sobre la masividad que concurre detrás de las actividades deportivas, ¿no? Por eso es importante ordenarlo y ver de qué manera lo puede poner en práctica. Tafigo no tiene casos de COVID-19. Hasta acá no tenemos casos de COVID-19. Pero sí casos de dengue hay, ¿no? Sí, sí tenemos casos de dengue y se han confirmado también durante el fin de semana un par de casos más de dengue en la ciudad. El dengue, claramente, en el área metropolitana ya es epidemia hace un mes, ¿no? Un mes y medio aproximadamente. Sí, 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 sí Gracias.